Si les parece abrimos una ronda de preguntas al profesor Muñoz y al profesor Cambra o si quieren comentarse algo puntualmente Yo creo que el público tiene la palabra, bueno, no sé Debías estar en medio, debió usted estar en medio porque es casi, es fácil ¿Alguna quiere preguntar? Bueno, pues como no habéis animado, no voy a hacer yo una pregunta A ver si me organizo un poco la cabeza porque Fernando Muñoz ha hablado de muchas cosas y querría preguntar sobre casi todas ellas Bueno, por tener una en la cabeza, lo que pasa es que está ahí en la nebulosa no me viene ahora, voy a preguntar otra Lo voy a poner en relación naturalmente pues como muchos de nosotros hemos recibido clases de Juan Bautista Fuentes pues con cosas dichas por él Bueno, un poco de cara a la expectativa La expectativa de lo que en un tiempo fue la cristiandad y lo que en un tiempo fueron las España Casi te voy a pedir tu opinión Abundando a esto último que has dicho Pues es evidente que ahora no parece haber ninguna representación de aquel poder espiritual al menos de una manera firme, etc. como lo fue en tiempos la iglesia católica Y sin embargo, pues sí que se relacionan los enemigos de la cristiandad tanto desde el exterior como, como dices tú por medio del liberalismo que ha arraigado, etc. por medio de determinadas ideologías, de determinadas doctrinas Pues como Juan Bautista suele poner la tónica en que la resistencia está en ese cultivo de relaciones de parentesco y en el mantenimiento más posible que se pueda de todo ese bagaje cultural que tenemos que cada vez parece que está más estrechado digamos, pues a un ámbito muy reducido muy personal, muy familiar, muy doméstico Pues un poco como consideras tú como se considerarías pues, no sé, como decir una estrategia una apuesta en acción de una revitalización o de, pues una estrategia de conservación pues más o menos efectiva en vista de todo aquello que vienes comentando en vista de que parece cada vez más posible que va a darse una generación casi que no va a tener necesidad pero ya material de emparejamiento en el desarrollo de los otros financieros, etc. Y bueno, pues más o menos eso Esa es la pregunta A mí una cosa que me gusta del carlismo me gustan muchas pero hay una que me parece, que me entusiasma es el optimismo la capacidad de resistir yo me doy por vencido yo no creo que haya nada que hacer nada que hacer en absoluto aunque aunque tengo cierta esperanza en el que, en el cara a cara cuando tú hablas de uno en uno porque el problema el verdadero balbarte está como decía Novalis detrás de la cabeza y el corazón de cada hombre hay una frase que seguro que conocéis de Sobre la línea el final de Sobre la línea el escrito de Yunga sobre el milismo en el que dicen que el futuro se juega en el pecho de cada cual entonces yo es verdad que esto no es una magnitud política pero es que la política no tengo ninguna esperanza o sea, a mí me parece que el Estado y su otro lado, el mercado está esta distinción tonta con la que nos quieren carear que es una palabra típica del pueblo con la que nos quieren llevar de un lado para abajo como si fuéramos un rebaño de ovejas de que la izquierda pone el énfasis en el Estado la derecha lo pone en el mercado como principio de totalización de la sociedad una sociedad liberal de mercado sin Estado sería aquella en que la unidad social se consigue a través de las relaciones de intercambio uno a uno contractuales y otra sería aquella en que es el Estado el que penaliza es absurdo el Estado y el mercado surgen al compás al compás o sea, Maquiavelo explica con todo detalle como el desarrollo de los mercados nacionales se conjuga con el desarrollo de los Estados nacionales de los primeros Estados nacionales en principio Estados absolutos también es absurdo contra poner Estado absoluto y Estado nacional es no haber leído el antiguo régimen y la revolución o sea, no saber quién es el que vi el Estado absoluto es la antesada del Estado moderno y el Estado moderno no tiene sentido al margen del mercado moderno entonces de ahí no hay nada que hacer a mí me parece que cualquier vínculo cualquier apelación a la política como modo de resolución de nuestros problemas es absurdo lo que hay que hacer justamente es darle la espalda el problema es que el Estado no te deja darle la espalda pero darle la espalda lo más posible y ahí donde sea todavía posible por ejemplo en el seno de la familia ahí aparece que o en aspectos fundamentales que esté prohibido el homeschooling por ejemplo la educación en casa de tus hijos y que tengan que estar sometidos al discurso terrorista de algunos psicopedagogos por no hablar de doctrinarios de la diversidad sexual o de la ideología de género o sea que nadie en el aula pueda oponerse al doctrinario de la ideología de género que si la llamas ideología la gente se ofenda porque es la verdad hombre yo creo que se puede discutir no estoy diciendo mis posiciones son yo estoy siempre abierto al debate a la discusión pero que se me quiere imponer esto por la fuerza que te roben al niño para ponerlo en manos de funcionarios del Estado o de individuos certificados por el Estado para su educación pues intentar luchar contra esto intentar intentar tener una convivencia pacífica y amable con tus vecinos si es posible incluso con tus hermanos pues sería ya mucho mucho conseguido la amistad recuperar la amistad pero es muy difícil verse es muy difícil tratarse porque llevamos unos trabajos desoladores en sentido literal aislantes unos trabajos que además carecen de sentido que todos habéis visto yo a veces siempre recupero la esperanza como soy profesor de instituto y a veces pongo películas 50 veces a los chicos recuerdo esa frase de compramos trabajamos tenemos trabajos que no deseamos para comprar mierda que no necesitamos el club de la lucha recordáis bueno pues eso en una película pues a lo mejor tiene algún eco en alguna conciencia esta charla esta conversación de hoy donde hay pues 15 o 20 personas en el trato personal y sobre todo preservar la familia es verdad que la familia a lo mejor no es todo pero es lo único que nos queda yo suelo decir que la comunidad universal era un bloque sólido que ha sido sometido a una crítica doctrina por una parte ideológica pero también una crítica práctica una crítica demoledora en un sentido fáctico quiero decir las nuevas estructuras jurídicas económicas han ido demoliéndola y ello ha ayudado naturalmente una doctrina una visión del mundo eso que llamamos ilustración que ha ido descomponiendo las últimas esquirlas de la comunidad los últimos fragmentos son la familia y la familia está siendo hoy en día absolutamente degradada destruida pero vamos sin resto no va a quedar nada nada o sea ya no queda nada en realidad es que ya no queda nada es una conozco luego surge esta paradoja que conoces a parejas de homosexuales que han adoptado un niño y que sin embargo lo tratan con un cariño mayor que parejas heterosexuales que modelos de familia ¿por qué? pues porque en realidad ya es una cáscara vacía es un puro formalismo entonces a veces claro cuando tienes que tomar una medida política la medida política es ¿qué vamos a hacer que los homosexuales esa medida que introdujo el PP introdujo el Zapatero y luego el PP lo llevó el Constitucional pues ¿cómo vas a quitarle sus hijos a parejas homosexuales que los han tenido siete años? los han tenido siete años es decir habría que evitar el desarrollo de la ley pero una vez que la ley se desarrolla su supresión produce aún más dolor o sea yo no espero nada del Estado absolutamente nada lo que espero es promover convicción a través de la comunicación del diálogo de la discusión del libre debate el problema es que no hay manera de discutir con un doctrinario de esta ideología dominante porque claro la discusión pueden perder bueno bueno y a mí me gustaría me da la palabra yo no conozco mucho el pensamiento de Juan Bautista Fuentes le he conocido en algunos aspectos pero es un hecho que entre nosotros él tampoco conoce las pocas cosas que yo he escrito indudablemente de mucha menor valía que la suya por lo que veo pero vamos por tanto pues el juicio que puedo hacer de lo que don Fernando ha tenido el bien de lo que el doctor Muñoz ha tenido a bien presentarnos me ha parecido extremadamente interesante y tiene enorme cantidad de puntos de contacto con la concepción tradicional la concepción tradicional tiene una presentada más que de una manera elemental incomparablemente inferior a la doctísima presentación del doctor tampoco es mi especialidad tampoco es mi especialidad yo soy era esto me parece pues nos ponemos aquí esto me parece que no funciona ¿no? esto tampoco es mi profesión yo soy un aficionado en cuestiones políticas lógico pues en lógica un poco menos pero también un aficionado no sabemos nada yo no sé nada pero pero y si me meto en estas cosas es fundamentalmente por una obligación tenemos la obligación para una obligación para con la comunidad y entonces pues trato de exponerlas en la medida de lo posible sobre todo cuando las cosas pues ya se vuelven ya se convierten en algo insoportable lo eran desde hace mucho tiempo recuerdo que mi padre encontraba mi abuelo encontraba las cosas que las cosas iban tan mal que se deprimió allá por los años 50 y tal y dejó de trabajar y cosas de esas mi padre siempre lo encontró todo fatal en aquella época en que había una vida familiar etc y un orden y tal en otras cosas muy detestable por el estatismo y cosas de esas y luego pues yo no he ido no he encontrado cada año más que cosas peores de manera que muchos dicen esto ya no puede ir a peor no se imagina uno así pueden ir a peor entonces ya se imaginaban hace 40 años que las cosas eran imposibles que empeoraran que tenían que mejorar y así no mejor sino que siguen inventando maneras de empeorar las cosas bueno pues entonces yo estoy me dedico a veces a estas cosas parte por una obligación y no tengo las pretensiones de alcanzar la profundidad de presentación que ha tenido el doctor Muñoz bien pero fuera de eso pues yo he entendido que la perspectiva que yo adopto que es aristotélica y realista no deja de tener sus analogías su posible comparación con lo que dice el doctor Muñoz lo único es que digamos que yo entiendo que el ser pues es análogo la familia es análoga y todo ello se puede entender de diversas maneras yo le ha presentado una análoga a partir de una analogía de proporcionalidad y esa analogía de proporcionalidad es muy interesante pero yo entiendo que en la idea que él presentaba de la constitución de la personalidad de carácter relacional en cierto sentido pues es correcta y recuerdo siempre algunas expresiones que se suelen presentar por aquellas personas que dicen que he llegado a ser algo si no fueras algo no podrías hablar no podrías decir nada está antes el ser en el sentido pleno y luego el ser en el sentido análogo de la constitución de la personalidad pero antes hay que ser para tener luego una personalidad en cierto sentido es el más fundamental digamos que la personalidad surge de seres que son que son las sustancias lo que hay es este mundo no hay el mundo el sujeto y el objeto sino hay el mundo de las cosas de las cuales pues yo soy una cosa y otra cosa es mi mente y lo que pienso es algo que existe también etcétera es decir mi punto de vista es estrictamente realista el pensamiento la ciencia los sentimientos que es una invención moderna pero las pasiones etcétera todo eso son cosas y los colores y las acciones son cosas etcétera son cosas no son objetos son cosas que pueden ser objeto unas de otras entonces la relación viene entre aquello que es no pueden relacionarse cosas que no son no existe la relación ante la relación no crea la existencia de las cosas entonces eso por ejemplo la idea de que un niño de estos niños salvajes que se han encontrado un mongli eso son hombres son hombres y son personas pero que clase de personas son en potencia la solución a esto es que es en potencia no han sido capaces de decir y que les sucede que tienen una privación una privación quizá algún día salgan también pues aquellas personas que no se podían comunicar no me acuerdo como era aquella chica pues que era sordomunda y tal y luego resultó que era inteligentísima cuando consiguieron comunicarse con ella y tal es decir quien sabe si algún día esos chicos que creo que ha salido hace poco una chica por ahí tal que vivía en la selva y cosas de esas esas de momento lo que tienen es una carencia Aristóteles entendía que las privaciones eran irreversibles y en este caso pues son pruebas ahora 20 privaciones irreversibles que les hace que les imposibilita haber desarrollado sus capacidades pero son y son personas igual que lo que se atribuye a un sujeto es la racionalidad pero la racionalidad no es la actualización permanente de la capacidad de la racionalidad cuando dormimos no somos racionales la racionalidad es que tenemos la facultad de actualizar algo y de llegar a la perfección de esa actualización no nos constituye no nos constituye como personas tener la capacidad de relacionarse lo constituye en otro sentido en el sentido de sentirse realizado me acuerdo me acuerdo que era no me gustaba citar al personaje el padre nuestro anterior rector Santiago Carrillo Carrillo el otro Carrillo lo leí presumía de que había llegado a ser algo pero si ya eras menudo resultados diste ya eras y tu hijo pues igual pero ya eras y ahora se pero dice he llegado a ser algo esa constitución del sujeto es una en cierto modo a mi juicio pues estoy de acuerdo con eso es decir uno se constituye y no cae en la depresión porque es algo ante alguien lo de la tercera persona lo del tercer elemento que voy a contar es algo que se me ha escapado un poquito pero si es algo ante alguien estoy perfectamente de acuerdo y la perfección del hombre es la de ser algo ante Dios es decir todos hacemos las cosas ante otro las hacemos somos un digamos una manera de expresar lo que alguna vez he tenido nunca he tratado de publicar esas cosas pero una manera de decirlo nosotros no somos una manifestación como pretende la individualidad sino un espectáculo es decir nosotros no nos manifestamos desde nosotros y tenemos una voluntad de la cual sale espontáneamente una vocación como la versión religiosa de la cual sale por nuestra voluntad algunas decisiones sobre el futuro de nuestra existencia nosotros lo hacemos ante alguien lo que pasa es que la perfección consiste en elegir ese alguien todo el mundo quiere ser en ese sentido tras noticias quiere ser ante alguien y que consiste en que he llegado a ser el carrillo pues que he llegado a tener una notoriedad y un poder ante otros y eso le sucede pues al niño que quiere llamar la atención a sus padres somos siempre ante alguien y eso es inevitable y si no queremos y lo que creen y eso no es que salga espontáneamente de nosotros sino que hacemos las cosas por complacer por gustar por relación a otro pero lo importante la santidad cuando se obtiene cuando se hacen para complacer a Dios tal como Dios quiere que nosotros sea pero Dios no es ninguna cosa que nosotros constituyamos es algo que existe con independencia de nosotros y que nos la sufre entonces y en eso en todo esto mismo pues hay otra analogía parentesco naturalmente todo es que Dios es padre el rey es padre todos todos tienen una relación respecto a eso de carácter primigenio pero no quita que haya que donarlo en sentido de analogía entonces es una observación que quizás quizás la idea de relación claro la relación yo también entiendo que a pesar de que he enfatizado esto de que resultamos de una estructura de relación la estructura tiene una unidad una unidad de pluralidad es Dios mismo Dios mismo es una unidad pero es una unidad que tiene unas dimensiones que están en comunicación pericolesis etcétera bueno pues la persona la persona tiene una entidad por supuesto que la tiene claro que es algo es algo que parte de algo otro también de algo que todavía no es la persona se realiza un animal tiene ya una unidad orgánica el hombre en cuanto que animal tiene ya una unidad orgánica es algo también pero su conciencia que acaba teniendo una entidad es una entidad que fragua o que se consolida a través de la relación con otros o sea no es que esté diciendo que no somos algo sino únicamente un juego de fuerzas o una o no sé o una de relaciones no llegamos a ser algo pero llegamos a ser algo por mediación o por relación con otros estamos entonces de acuerdo es que la ontología puede ser una ontología relativa es decir las diversas categorías se puede entender que la sustancia es de la relación y no la relación de la sustancia lo cual es una concepción por ejemplo de la relación u otra cosa cualquiera la cualidad y la cantidad y los niños que se muevan el pueblo de Gélez con esas cosas no para el padre ah para el padre no es todo para el padre que se le ha dicho la compañera que no iba a haber tomado quería hacer una aportación quizá un poco más teológica sobre esto de la vida comunitaria y pensaba que es un tema en el fondo hay un fundamento trinitario Dios es comunión de personas el hombre es imagen y semejanza de Dios me parece que eso es muy importante porque eso hay un deseo tan profundo impreso en nuestro ser de comunión precisamente porque a través de la comunión el hombre se desarrolla integralmente precisamente por eso porque porque hay un fundamento antropológico porque somos imágenes semejantes de Dios y creo que eso es muy importante para tener en cuenta esta necesidad de sociabilidad es como el fundamento teodal luego por otra parte también lo digo por si hace pensar un poco y porque son cosas muy universales pero quizá puedan enriquecer un poco el debate también como digo desde el punto de vista más teológico yo creo que el problema que hay en la sociedad actual es el eclipse de la teología de la creación o sea el haber perdido el sentido de la trascendencia en la creación en el hombre y en todo es el origen de todos los problemas en el fondo es la ausencia de Dios y evidentemente cuando Dios no ocupa ningún lugar pues el lugar no ocupamos las cosas la política la ideología la facción el partido el progreso el placer el poder el dinero el sexo lo que sea ese es el origen creo que es bueno hacer también el diagnóstico desde el punto de vista filosófico me parece que hay un concepto que yo creo esto ya es más discutible porque información filosófica es más escasa pero me parece que no sé si detrás de lo que estamos hablando un poco lo que de alguna forma existe en falta es el concepto de la subsistencia que quizá sea un concepto fundamental porque detrás de esta crisis de la teología de la creación lo que hay es la limitación del hombre es evidente que esta limitación del hombre está provocando males tremendos por último ya un poco por si enlazando con lo que decía don José Miguel Gambra yo creo que yo no quiero ser pesimista la verdad y bueno creo que hay un pesimismo antropológico que es muy grande y a lo mejor está hasta justificado porque realmente estamos tan saturados de malas noticias que es fácil caer en eso pero sí que creo que la victoria al final será de los hombres y las mujeres de fe me parece que el prototipo de hombre es el santo el hombre y el mártir de hecho aquello que decía Pilatos con respecto a Cristo no hay aquí al hombre pues esos hombres encarnados en personas concretas y puntuales que de alguna forma marcar en la historia de la iglesia en la historia de la humanidad en particular en la historia de la iglesia yo creo que son como es el faro que de alguna forma pueden guiarnos y orientarnos y esa motivación de fe es lo que hace que de alguna forma te hace inasequible al pesimismo pero bueno simplemente esto lo digo por hacer una pequeña aportación podría yo quería decir alguna cosa sobre el pesimismo y el optimismo de que hemos hablado y las esperanzas que la sociedad proceda de la familia no cabe duda pero luego eso adquiere un carácter que ya no está inmediatamente basado en las relaciones genésicas que son las que dan lugar a la familia entonces pues hay una trasformación en un sentido entonces toda esa reconstrucción del pensamiento pues del pensamiento clásico que yo he tratado de presentar de una manera pues demasiado elemental seguramente pues yo creo que responde responde a una obstracción una obstracción que admite esas diversas diversas aspectos de la realidad que llegan en las cuales se llega a constituir una sociedad que es que la concepción de la sociedad clásica pues es completamente contraria a la concepción del estado e individuo que parte bien entonces hay una enorme disparidad respecto de lo que tanto el profesor Muñoz como yo pues hemos presentado y la realidad pero eso nos hace perder la esperanza de las cosas pues miren ustedes yo soy viejo y he visto cambiar tanto las cosas que lo mejor se producen algún cambio vuelve las cosas son el mundo en que vivimos es contingente no está predeterminado no sabemos cual es la historia la historia pues figúrense ustedes lo que sería en el siglo XVI o en el siglo o en el siglo XV en el cual las cosas iban a cambiar enormemente pero podían haberse olvidado podían haberse olvidado en ese momento y no hubiese producido de esa misma manera luego se han convertido en un auténtico monstruo que parece que todo lo abarca como abarcador era el monstruo infinito del imperio romano o los otros imperios que se han presentado y de la noche a la mañana se han venido bajo y estamos viendo que las cosas pues cambian están cambiando mucho no sabemos hacia dónde pero siempre puede ser si nos mantenemos en la enseñanza de los demás que es el pensamiento clásico el pensamiento que se atiene a la naturaleza de las cosas uy nos tenemos que ir a la naturaleza de las cosas pueda tener una oportunidad nadie lo sabe es cuestión de la providencia divina lo que hay que hacer es mantener ese rescolto todo el tiempo porque se pueda porque si no hay rescolto si no hay alguien que mantenga vivas esas concepciones que tendríamos que aproximar y que me gustaría mucho hablar con don Fernando de esas cosas más adelante pero si no mantenemos ese rescolto pues tampoco habrá la posibilidad de que porque el rescolto no se mantiene en los libros ni se mantiene por sí mismo no existe el carlismo ni existen las concepciones si no están encarnadas tienen que seguirse manteniendo encarnadas para que puedan prender en otros y al menos eso hay que hacer hay que hacer más si se puede pero al menos eso hay que hacer quien sabe las oportunidades que se nos presentarán en ningún momento hay que perder las esperanzas de que un día se presente puede ser en esta generación o en la demás allá que hubiera sucedido que hubiera sucedido en la sabiduría occidental de la sabiduría griega si no hubiera sido mantenido en unos pequeños sitios hasta que llegara al siglo octavo y al siglo noventa y a escoto eríugena y cosas de esas ¿qué hubiera sido? pues no hubiera quedado nada seríamos muy extraordinariamente diferentes a como somos si no se hubiera mantenido aquel rescolto pequeño en las abadillas y eso es lo que yo creo que nosotros debemos hacer y en eso tiene sentido pues el optimismo que no hay que ser yo soy extraordinariamente pesimista yo no voy a ver eso pero quizá creo que no veré eso a lo mejor me llevo un susto pero en esa pesimista me siento muy bueno siempre es muy bien en ese sentido para ser optimista precisamente porque siempre se puede hacer algo y siempre se puede mantener siempre cada uno por su lado esto transmitirlo y hacer que siga vivo porque el árbol vivo de que hablaba lo bueno es que vivo el A pequeño está en la gente pero son las mismas raíces que siguen vivas mientras se las conservan el día en que se quede solo en los libros se acabó y que es necesario ante todo que el cual sería la primera transformación que cambiaría las cosas radicalmente que los eclesiásticos mantuvieran la doctrina católica cosa que no hace el día aquí parece que Podemos es el que domina todo no sería así pero tendrían que decir la doctrina católica tal como es no la doctrina mariteniana modernista liberal católica también el día que eso lo hagan cambiará el día que hasta entonces es muy difícil esperar pero mantenga la cocina la medida la cocina ¿qué? ¿qué? preservar el derecho preservar el derecho a la continuidad que algún día habrá en que los que han preservado eso no nosotros pero los que han preservado eso pues tengan que enseñar a los eclesiásticos que quieran que tengan fe y que dejen la las autoridades la 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 obediencia indiscreta y quieran apretar la verdad pues la verdad del catolicismo que siempre se ha mantenido y que era extraordinariamente coherente y bien hecho el día que eso se produzca se producirá también una relación que podrá cambiar las cosas ya bien pues yo lo diría ¿de acuerdo? pues nada expresarles de forma sincera agradecimiento por su asistencia y las interesantes ponencias y a todos vosotros y también disculpad el cambio de horario y los contratiempos de última hora y bueno pedí un aplauso para aplausos 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 aplausos